Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de la Escuela Española de Equitación de Viena, una de las instituciones más emblemáticas y antiguas dedicadas al arte ecuestre en el mundo. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando el archiduque Carlos II de Austria fundó esta escuela en 1572. Su objetivo era perfeccionar las habilidades de los caballos de guerra, pero con el tiempo, la escuela se convirtió en un centro de excelencia para la doma clásica. Durante el siglo XVIII, bajo el mandato del emperador Carlos VI, se construyó el majestuoso edificio de la Escuela de Invierno en el Hofburg, el Palacio Imperial de Viena. Esta edificación barroca, diseñada por el arquitecto Josef Emanuel Fischer von Erlach, se inauguró en 1735 y se ha mantenido casi inalterada desde entonces. La verdadera alma de la Escuela Española de Equitación son los Lipitzanos, una raza de caballos blancos famosa por su gracia y agilidad. Estos caballos son criados en el Stud Pever, ubicado en Estiria, y pasan años siendo entrenados en la escuela para dominar los movimientos de alta escuela de la doma clásica. Desde sus inicios, la escuela ha mantenido una dedicación inquebrantable a la tradición y la excelencia. Durante el siglo XIX, la escuela ganó fama y prestigio, atrayendo a la nobleza y a los amantes de la equitación de toda Europa. Sin embargo, la historia no estuvo exenta de desafíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Lipitzanos fueron evacuados para protegerlos de los bombardeos, y tras la guerra, la escuela enfrentó la difícil tarea de restaurar sus instalaciones y reanudar sus actividades. En la actualidad, la Escuela Española de Equitación sigue siendo un bastión de la tradición ecuestre. Los jinetes, conocidos como Berater, visten uniformes históricos y dedican años de entrenamiento para perfeccionar su arte. Las exhibiciones en la impresionante Sala de la Escuela de Invierno son un espectáculo de elegancia y disciplina, donde cada movimiento de los caballos refleja siglos de conocimiento y dedicación. La escuela no solo es un tesoro histórico, sino también un símbolo de la cultura vienesa y un orgullo nacional. Cada año, miles de visitantes acuden para admirar las habilidades de los Lipitzanos y sus jinetes, manteniendo viva una tradición que ha perdurado a través de los siglos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de la Escuela Española de Equitación de Viena. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.